Y hay cosas que yo no comprendo Lugares hay, no pueda ir Pero sí sé y es verdad Que mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Es para ti, mi Dios es real Porque lo siento en mi ser No puedo explicar Cómo me sentí cuando Jesús me libertó Pero sí sé y es verdad Que mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Es para ti, mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Es para ti, mi Dios es real Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí